Me he guardado eso para mí, nada más para mí, para yo lidiarlo, para yo aprender, para yo crecer, para yo amarlos, pero... Pero claramente es algo que te duele, ¿no? Pero sí, no ha sido... uf, estos dos años he experimentado mucho dolor, sí, mucho. ¿Hablamos de fútbol? Porfa, porfa. Hablemos de fútbol. Lo que pasa es que cuando alguien te ve como un superhéroe en la cancha, Javier, ¿no? No saben toda esa parte personal que uno lleva. Y yo no he querido tampoco que supieran y que sepan de eso. Pero sí son los dos seres que más amo en mi vida. Y me encantaría que las cosas fueran diferentes, no están siendo, y no queda más que sacarle jugo, como lo que hablábamos de la respuesta. Estar sacarle jugo, es aprender y algo que también sé que es, también mis hijos cuando crezcan, sabrán cosas, tendrán contexto. Y haré que valga la pena muchas cosas que no he vivido y que no puedo vivir con ellos ahorita, pero las haré que valgan la pena. Gracias. 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 Gracias.